Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. ¿Qué son Mocromafia y No Limit Soldiers, bandas a las que pertenecen los sicarios apresados en RD? La organización Mocromafia es originaria de Países Bajos mientras que No Limit Soldiers surgió en Curazao. Las autoridades informaron este lunes que apresaron en territorio dominicano a tres fugitivos, buscados por asesinatos, sicariato, tráfico de armas y narcotráfico internacional, quienes están vinculados a las organizaciones criminales Mocromafia y No Limit Soldiers. Se trata de Dennis Goede, un holandés miembro de la Mocromafia, Urwin Lorenz Wawoy, conocido como Nuto, y Terence Angelo Richard Debris, ambos miembros de la red No Limit Soldiers. A estas bandas se les atribuyen asesinatos, secuestros, sobornos a funcionarios públicos y hasta amenazas al primer ministro de los Países Bajos Mark Rutte y a la princesa heredera Amalia. En el caso de la Mocromafia, es una organización criminal que opera en los Países Bajos, y aunque a nivel mediático no es tan conocida como las mafias italianas, norteamericanas o rusas, en los últimos años ha demostrado lo violenta que es y ha desafiado la democracia neerlandesa. Surgió en los años 80 y está asociada a grupos criminales de origen magrebí, para luchar por el control del tráfico de drogas en el norte de Europa, a través del puerto de Rotterdam. De acuerdo con medios internacionales, esta red tiene contactos en el norte de África, desde donde canaliza el tráfico de hachís y derivados hacia el mar del norte. También tiene conexiones en las costas españolas. Esta estructura criminal salió a relucir en julio del 2021, al ser señalada como la responsable de la muerte del periodista de investigación Peter Debris, uno de los más famosos reporteros de Países Bajos, quien había denunciado los delitos e influencia de la banda. Tiene un clan principal, conocido como Ángeles de la Muerte, el cual está encabezado por el neerlandés y marroquí Ridou Antagy. En el 2012 fue cuando esta banda cobró poder, y ya se le conocen más de 100 víctimas, entre ellas algunas que cayeron por error. Mientras que la organización criminal No Limit Soldiers es originaria de Curazao, en el Caribe y tiene ramificaciones en otros países de Centroamérica y Holanda. Está compuesta en su mayoría por narcotraficantes. Se le atribuye tráfico de drogas, varios asesinatos y la instigación de dos asesinatos en Sint Maarten. El año pasado, autoridades de Curazao apresaron a cuatro pandilleros vinculados a esta organización, a quienes señalaron por incitar a la extorsión y al blanqueo de capitales.